En el municipio de Río Verde, desde su gobierno municipal, hay una política en materia exterior, en el trato con otros países y obviamente con los rioberdenses que están en otros países, no precisamente Estados Unidos, aunque bueno, pues finalmente es uno de los países más importantes a donde los mexicanos acuden, ya sea a trabajar y algunos de paseo. Pero bueno, la relación es muy importante y en Río Verde se realiza desde el Departamento de Migración y Enlace Internacional y hoy tengo precisamente a dos invitados de este departamento, el titular y también el encargado del programa de Atención al Migrante. Comenzamos por Luis Eduardo, no, por Ismael Saldaña que es el titular. Ismael, ¿cómo estás? Bienvenido, muchas gracias por venir. ¿Qué tal, Gilberto? Muchas gracias por la invitación, aquí estamos. Sí, y de Atención al Migrante, ¿así se llama? Sí, soy el encargado del programa Atención al Migrante. Atención al Migrante, Luis Eduardo Oviedo Arredondo. Muchas gracias, Gilberto. Buenos días. Muy buenos días, señor Gilberto. Sí, por ahí tenemos varios temas, entre ellos hacemos invitación a las personas a las que se acerquen al departamento, ubicado en calle Escandón, sin número, casi esquina con Reyes, en el cual tenemos los programas de pasaporte americano, doble nacionalidad, por ahí ya va a entrar el programa del gobernador de visas corazón de pollo. A su vez también tenemos lo que es el seguimiento de pensión para personas de la tercera edad, como todos sabemos muchas personas emigran a Estados Unidos, trabajan su seguro social, siempre y cuando sea este verdadero, que no sea chueco, y ahí les apoyamos a las personas que tengan 62 años o más para que ellos ya vayan recibiendo su pensión o seguro social de los Estados Unidos por su tiempo de haber trabajado en aquel país. Pues bueno, eso vamos a desvenuzarlo en un momentito más. Es información muy importante. Ya ves, gente desconoce que ustedes pueden ayudarlos desde acá, ¿no? Es correcto. Eso es importante. Oye, ocurrió una tragedia, ¿no?, que tuvo que ver con la migración ahora esta semana ahí en San Antonio. ¿Qué se sabe al respecto? ¿No hay como alertas, Ismael, en ese sentido, en esta región? Bueno, de los comunicados que han hecho el Instituto Nacional de Migración en la Delegación de San Luis Potosí y del Instituto de Migración y Enlace Internacional del Gobierno del Estado, están trabajando con la Secretaría de Relaciones Exteriores para definir, en este caso, de qué estado son los 21 mexicanos fallecidos reportados hasta el día de hoy y a su vez hacer el procedimiento de repatriación del cuerpo. Claro. Que es lo que ahorita está como en el aire. Si los van a traer a México o se van a quedar allá en San Antonio. ¿Habrá sospechas que pueda haber potosinos? Digo, sospecha. Al día de hoy no. Sí. Bueno, ayer por la tarde estaba hablando con los del Instituto Nacional de Migración y decían que no tenían reporte de personas que estuvieran solicitando información. ¿Potosinas? ¿Potosinas? Bueno, hay que esperar a ver cómo sale el reporte. Y una desgracia terrible, ¿no? Este asunto, ¿no? Sí, es muy, muy triste. Vi hace poco un comunicado que mandaba el consulado de Monterrey de los Estados Unidos y decía, bueno, es una imagen que decía que los coyotes son peligrosos porque tienen en sus manos la vida de las personas. Claro. Aquí está la prueba. Sí, ahí está. Y una muerte, una muerte terrible. Y, bueno, ha habido casos como estos, vaya, donde se involucran rioberdenses, donde están de repente perdidos y los reportan. A la oficina también llegan con ustedes, ¿no? Sí, de hecho, no solamente rioberdenses perdidos, también tuvimos ya el caso de una persona de Honduras que, al parecer, había escapado de sus coyotes aquí en Río Verde, San Luis Potosí. Este, llegó primero al hospital, se le dio la atención, gracias a nuestros compañeros también de DIP Municipal que nos encargaron o nos apoyaron con lo que fue el albergue que en su momento existía. Sí. Este, de rioberdenses, lamentablemente, sí hemos tenido tanto de menores como de personas ya adultas. Entonces, tuvimos el caso de un grupo casi familiar donde iban primos, sobrinos y hermanos. Todos ellos oscilaban entre los 15 a los 17 años. O sea, menores no acompañados. Menores no acompañados, los cuales, este, en su momento nos solicitaron que buscáramos el apoyo. Este, nos habían dicho que estaban en un lugar. Posteriormente a eso nos dijeron que ya los habían deportado a Piedras Negras. Desconocemos al momento si ya están con sus familias o si ya cruzaron Estados Unidos. Creo que han sido muy buenas noticias porque ya no hemos tenido reportes de los familiares que los están buscando. De rioberdenses fallecidos sí tenemos por el momento un caso de una persona de 26 años, también un joven, que lamentablemente en busca del sueño americano perdió la vida en lo que es en la frontera de Texas con México, en la frontera de Tamaulipas. Él sí caminando, pues. Sí, él sí caminando. Y murió. Murió en el desierto, por así decirlo. Lamentablemente tenemos ya el fallecimiento de un con nacional, sobre todo de un paisano irroverdense, que perdió la vida en su trayecto hacia el sueño americano. Pues sí, terrible. Fíjate que me estaba analizando, yo ya que estaba platicando lo del hondureño, que aquí muchas veces hemos criticado de que la autoridad dice, rescatamos a tantos hondureños o a tantos centroamericanos. Y yo digo, pues ellos no quieren ser rescatados, pero la verdad es que las condiciones en las que viajan son terribles, ¿verdad? Algo así, sí, porque... Yo digo, cuando vas en autobús, pues igual y no pasa nada, pero además también han descubierto trailers aquí con gente en esta región. Sí, de hecho lo que es una media en Ciudad del Maíz, se ha descubierto mucho lo que es el tráfico de personas. Sí. Este, esta persona de Honduras, lamentablemente, mi compañero lo vio. Este venía en una condición de deshidratación, inclusive presentaba algunas huellas donde se había lanzado del vehículo en movimiento. De plano. De plano. ¿Qué te ha explicado la historia un poquito? Pues mira, aquí el detalle fue que el señor sí venía herido, se le apoyó en el hospital general, se les dio alimento, se les dio techo los días que decidió quedarse, se fue libre también la decisión de irse, decidió continuar hacia la frontera. ¿Solo? Solo. Aquí se le iba a apoyar con el tema de su boleto de retorno. Sí. No quiso, decidió continuar. Pues ya le perdimos la pista. Bueno, luego son de las cosas que no se saben de las funciones del gobierno, municipal, ¿no? De repente, ¿no? Es ese lado. Son temas, a veces, a veces son temas que son muy, que el recurso es poquito, lo que se le da a la persona. Sí, claro. Pero para ella es significativo. La gestión y la atención y al menos preocuparse, ¿no? Sí, este, de hecho, por ahí este, entre mi compañero y yo, también le llamamos a veces de sanar a esta persona. Ajá. ¿Cuánto tiempo estuvo aquí en Roberto? Estuvo todo un fin de semana, desde un viernes hasta el día lunes, él decidió continuar con su trayecto. También le agradezco mucho al Departamento de Salud del municipio, a la compañera Magda, porque también gracias a ella, le dimos la atención médica que requería en su momento esta persona. Claro, claro, claro. Tenemos muchos casos de colombianos, venezolanos, este, ahorita se está dando un fenómeno migratorio muy importante en San Luis Potosí, que es de haitianos. Sí. Este, inclusive hemos tenido personas ahí que van a la oficina para hacer cartas de invitación a personas de Egipto. Ese es un tema muy padre que mi compañero nos apoyó en ese tema. Así es. Hay haitianos que no hablan español, ¿eh? Sí, haitianos. Solo hablan como un francés criollo. Bueno, y uno de ustedes habla francés, ¿no? Sí, hablamos francés. Los dos. Entonces, ahora sí que estamos muy internacionales aquí en este noticiero. Oye, eso de Egipto, luego de repente a veces no está en los focos de las autoridades norteamericanas, ¿no? Siempre lo que tiene que ver con esta región del mundo, ¿no? Sí. Ahí esta parte. A ver, pero este hondureño, ¿primero pagó porque lo trajeran? ¿Lo trataron mal o se lo llevaban allá para explotarlo a Estados Unidos? ¿Cuál fue la...? Bueno, la historia comenzó cuando había una persona que según la habían secuestrado. Sí. Y que quería apoyo, pero porque era inmigrante. Sí. Ya después se esclareció y no, en realidad no lo tenía... Bueno, no sé si se puede considerar secuestro. Claro. Pero lo que sí es que lo tenían, este... Pues no, si bien no amordazado... Pero sí privado de su libertad. Lo tenían privado de su libertad. Pero así es el procedimiento que hacen con todos los migrantes, si te das cuenta. Los esconden, por así decirlo, ¿no? Sí, de hecho, el mismo gobierno, lo que es Guardia Nacional, Policía Estatal, Policía Municipal y Ejército, ellos no te pueden prohibir tu libre tránsito. Claro. Solamente el Instituto Nacional de Migración es el único que puede solicitar tu poder poder ser el gobierno de Ejército. Sí, no es delito ser indocumentado. Es correcto. De hecho, la ley de migración dice que los migrantes deben ser considerados como ciudadanos mexicanos con el simple hecho de que ya estén tocando territorio nacional. Y, pues, las autoridades en los tres niveles sí los han apoyado. Eso es bastante bueno. Bueno, pues, este lado, híjole, pues, negativo de este tema de la migración, pero hay unos más amables, ¿sabes? Por ejemplo, pensiones. Ya nos hablamos un poco de eso, Luis. ¿Para quiénes? ¿Quiénes pueden acercarse con ustedes? ¿Quiénes pueden hacer el trámite? ¿A todas las personas mayores de 62 años? Bueno, hay sus excepciones. Sí, excepciones. Pero, por lo general, la persona que trabajó su seguro social durante más de 10 años, que es el requisito mínimo para que puedan pensionarse y haber cumplido los 62 años o más. Hay una cláusula en la que ellos pueden esperarse hasta los 65 o 67 años para recibir un poquito más de dinero, pero, pues, digamos que sonarán mucho unos 100 dólares, lo que aumentaría por así. Sí, mensuales, es correcto. Igual, las personas que pueden acercarse son personas que trabajaron de manera legal, que su seguro sea legal, que no sea un seguro chueco, porque muchas personas les entregaron un seguro falso. Ese también es otro tema que estamos ahí y tenemos mucha complicación. ¿Allá en Estados Unidos? Sí, porque hay muchas personas que van a cuidar la oficina y ellos van con su seguro y piensan que se van a pensionar, y la respuesta por parte del gobierno de Estados Unidos es la embajada. ¿Y nunca lo usaron en el seguro? ¿Nunca se dieron cuenta? Nunca se dieron cuenta de que era un seguro falso. Pues aquí en México ni seguro chueco, nomás hay del derecho y no está tan derecho que digamos. Pensiones, entonces, ahí. Pasaporte americano, que es otro tema, ¿no? Los nacidos en Estados Unidos, pero que prácticamente son mexicanos, ¿no? Sí, es correcto. Bueno, los pasaportes americanos funcionan porque ellos siguen siendo ciudadanos americanos. Ellos nacen allá y por derecho tienen obligación a tener un pasaporte. Claro. En ese caso, lo que hacemos nosotros es que son los menores sustraídos del país debido a que los papás o algunos de los familiares fue deportado y no se quieren quedar solos o no los quieren dejar solos allá. Regresan aquí y lo único que tienen es su acta de nacimiento. Nosotros podemos apoyarles directamente o con gobierno del estado o a través de la misma oficina. Estamos mandando lo que es a San Miguel de Allende, ¿verdad? ¿Cómo podemos estar en el último lugar? Se puede en cualquier consulado, nomás es como las citas del SAT. Hay que estar pendiente de dónde te dan. De hecho, a ver si a San Miguel de Allende es mejor opción porque no queremos que vayan más lejos como es Monterrey o Ciudad de México, que son los lugares más alejados. Hemos tenido mucho apoyo del Instituto de Migración del Gobierno del Estado. Tenemos convenio de colaboración. Entonces, las solicitudes que lleguen a nuestro departamento se pueden tornar al instituto. y pues Alejandro Manzanales, que es el coordinador de los enlaces municipales, nos ha apoyado en todo momento. Eso es bastante bueno. Así es que, bueno, cualquier herramienta que usted tenga y que tenga que ver con su estancia en Estados Unidos, acérquese con estos jóvenes profesionistas que, pues la verdad es que dan la cara por el gobierno municipal. Y vuelvo a insistir, siempre desde el anonimato, pero vaya de que trabajan. A ver, vámonos por el lado amable. Relaciones de Río Verde con otras ciudades de otros países. ¿Cómo va este asunto? Ah, pues mire, actualmente tenemos, este, hay un convenio de colaboración de nuestro municipio con Laredo, Texas. Sí, Laredo, Texas. Ya a nuestro alcalde ya le digo la invitación para el festival. Vamos a participar en el festival de Laredo Ciudades Hermanas, que va a ser del día 15 al 17 de julio. No, no se había realizado, ¿verdad? Bueno, no se había realizado por el COVID, pero ya tiene tiempo realizando. Sí, claro, claro. Se habla de más de 10 años, ¿cierto? Más de 10 años. La última fue en el año 2019, con 25 mil asistentes y más de 200 artesanos invitados, bueno, o ciudades invitadas en este festival. No solamente de manera conjunta con México, sino también con Colombia, con países latinoamericanos. Bueno, un montón de países y de ciudades, en este caso Río Verde va como Río Verde, pues Río Verde va como el municipio y nos van a representar 17 artesanos. ¿A quiénes han elegido? ¿O a quiénes han invitado? ¿Están en eso todavía? No, ya se celebró una convocatoria y DIF los está coordinando, son parte de los artesanos que DIF ha tenido en sus ferias. Van desde personas que hacen porcelana, personas que hacen velas, gorditas de horno, artesanías en madera. ¿Van a ir? ¿Van a mandar los productos? ¿Cómo se da esto? No, van a mandar sus productos y DIF Municipal los va a coordinar, en este caso, los ingresos que puedan obtener, pues se les va a entregar el beneficio a los artesanos. Claro, ya está en dólares, ¿no? Sí. ¿Ustedes van a ir? ¿Van a ir a esta actividad? Sí, sí, sí. Bueno, si Dios lo permite, porque hoy estamos, mañana, quién sabe, esa es la intención. Sí, 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 qué bueno que pince así. Nos acompaña también el de turismo, vamos a hacer promoción turística. Ajá. José Fernando Tenorio Gobea es el encargado del departamento. Él nos ha ayudado en toda la parte de la logística y también nos va a ayudar allá en el tema de la promoción. En Torrio Verde va a estar presente en el Festival de Ciudad de Cervanas de Laredo, Texas. En el Festival de Ciudad de Cervanas de Laredo, Texas. ¿Del 15? Del 15 al 17 de julio. Hacemos una cordial invitación a todos los paisanos que estén por ahí cerca de Laredo, del Valle de Texas, ¿verdad? O en la frontera y que puedan cruzar. Los invitamos a que asistan al festival, no solamente a apoyar a River, sino también a apoyar a todos los artesanos que se van a presentar en ese festival. ¿En dónde se realiza el festival? En el Sames Auto Arena de Laredo, Texas. Ah, mira, pues ahí me... No lo entendí, pero ahí, búscalo en Google y ahí lo puede obtener. Es donde se ha realizado siempre, ¿no? Sí, sí. ¿El presidente va a tener agenda allá? Sí, de hecho el presidente va a tener un evento protocolario con el alcalde y demás alcaldes y a su vez va a tener una serie de reuniones con el Departamento de Promoción Turística y los demás departamentos que son relacionados con las relaciones internacionales que tenemos en nuestro municipio. Eso es bueno. ¿Qué otras ciudades, qué otros países? Entonces, ahorita se está hablando de un nuevo convenio de colaboración con Macalm. Nuestro compañero de Fomento Económico es el que ha estado haciendo las gestiones. Macalm, Texas también, ¿no? Y se tiene previsto que el alcalde venga de visita con nuestro alcalde. Oh, sí, eso lo adelantó. Ya es un hecho, ¿no? Sí. ¿En qué puede beneficiar un convenio de este tipo? Pues es... Puede ser, por ejemplo, de intercambio cultural e intercambio educativo. Puede ser el más preciso. Los de las universidades de aquí podrían ir de intercambio con las universidades de allá. Y lo mismo, apoyo económico. Sí. Muchas de las veces, bueno, los alcaldes de los City Halls de Estados Unidos tienen más recursos que los de aquí de México. Entonces, el apoyo económico es preponderante en este tipo de relaciones. Y no solamente en el apoyo económico, también puede ser en años pasados se vio que era apoyo a bomberos, a Cruz Roja, servicios de salud sobre todo, que es lo que se ocupa más en un día para subsanar, subsistir en este ambiente que estamos teniendo. También lo de ecuación, como dice mi compañero, y si se podría también, el sector agrícola se vería muy beneficiado. También Texas tiene mucho... El tema de implementos y desarrollo tecnológico. Sí, sí, sí. Pues la verdad es que tienen mucha chamba por delante, ¿no? Porque pues ahora que ya se abrieron las fronteras y ahora que ya esto del COVID, pues parece que quiere ya menguar un poco, pues ahora lo importante es ver de dónde sacamos beneficios, ¿no? Como municipio, ¿no? Es una bendición tener trabajo hoy en día. Sí, sí, sí. Pero bueno, sobre todo tener también las relaciones políticas que ustedes encabezan. Y bueno, tantas ciudades que se sienten identificadas, ¿no? Con nuestra ciudad también, ¿no? Allá en Estados Unidos, sobre todo que vive mucha gente. Sí, sí, sí. ¿Dónde vivirá más reverdencias? ¿Sí hay un dato en ese sentido? Sí. Se habla que es Houston. Houston es Dallas y en este caso es Austin también, pero en Huayco viven muchos rioverdenses y que son de San Diego en su gran mayoría. Ah, mira. Sí, sí, sí. Y ahí están ahí el tema también de los clubes, ¿no? ¿Cómo va eso? ¿Van mejorando, aumentando, disminuyendo con la pandemia? No, están aumentando para colaborar. Hay uno muy bueno, el de Huayco, justamente, que está ahí nuestro amigo Juan. Juan Morales. Juan Morales. Un saludo a nuestro amigo Juan Morales, si nos está escuchando, por favor. Es un grupo muy grande y muy bien organizado. Pues, miren, ahí tienen, de ejemplo, su plaza. Digo, plazita, digo, plazita, plazota, ¿no? Su plaza muy bonita. Muy bonita, por sí. Sí, 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 la verdad es que también a través de nuestros invitados hacemos un reconocimiento a todos nuestros paisanos que, pues, realmente sin ellos no pudiéramos, no pudiéramos vivir aquí en esta región. De hecho, este, vamos a tener... Son muy altruistas. Aparte, eso es aparte y muchas veces no quieren, no quieren que su nombre se dé a conocer. En realidad, lo que ellos quieren es apoyar. Así es. Pero, pues, va, tiene el trasfondo que ellos también en su tiempo sufrieron y lo que quieren es apoyar a la gente de aquí, de su municipio. Por supuesto. Sí, de hecho, este, se les conoce a ellos como los héroes paisanos en esta pandemia, gracias a nuestros connacionales. Se mantuvo la economía no solamente de Río Verde, fue el segundo municipio a nivel estado con más número de remesas. Con más remesas, ¿no? Es correcto. Y arriesgándose ellos a contagiarse también, porque, por mi modo, que en Estados Unidos no hubiera pandemia. Es correcto. Siguieron trabajando y, aún así, lo poquito que trabajaban, pues, la mitad lo mandaban. Por eso se siguió manteniendo en nuestra economía. Pues, muchísima suerte ahora con el tema de las ciudades hermanas. O sea, nos van a ir aquí los funcionarios unos días, poquitos, tres, pues, se van a trabajar. Eso sí, y, pues, ahí les encargamos, ¿no? Que nos tengan informados de cada una de las actividades. Igual, si gustan, seguirnos en nuestras redes sociales, la página de Facebook, que es Migración y Enlace Internacional Río Verde. Ahí, este, cualquier duda o comentario que gusten hacernos, con gusto les apoya. Nos apoyamos. Y los teléfonos de la oficina es 87-228-33. 228-33. Cualquier tema que tenga que ver con migración, con que usted estuvo allá, con que tiene un hijo allá, un nieto, un sobrino, estos jóvenes, por supuesto, que le pueden orientar y, quizá, casi en la mayor parte de los casos, pueden solucionar esta situación. Ismael, muchas gracias. Gracias, Gilberto. Estamos en contacto. Luis Eduardo, también. Muchas gracias. Muchas gracias. Felicidades por el trabajo. Y, pues, ahí están. Pues, muy en silencio, muy hasta en el anonimato, pero muy efectivos este, el trabajo de este Departamento de Migración y Enlace Internacional del Gobierno de Rivera, que, por cierto, sirve también en la zona media, porque, pues, si llega alguien de Ciudad del Maíz, si llega alguien de San Siro, no le niegan la atención. La atención es que cada municipio se supone que tiene su enlace. Se supone. Ajá. Pero, en caso de que en su municipio, porque ya nos ha pasado que no les atienden, aquí estamos también para apoyar. Sí, pero es que una cosa es de que, pues, si a mí me la dan de Enlace Internacional, no sé, en Cerrito, no sé absolutamente nada de ello, la diferencia es que estos jóvenes conocen del tema, esa es la gran diferencia. Pues, sí. Porque los municipios nada más colocan a algún personaje por cumplir, ¿no? Sí, de hecho. Pero acá no, es importante. De hecho, gobierno del Estado, el Instituto de Migración y Enlace Internacional, a cargo de Alejandro Manzanares, se han puesto muy estrictos en ese aspecto, en el de que se les tiene que dar la atención ya a cada municipio. Claro. De hecho, como zona media, pues, dicen, es que a ustedes les llegan más personas, pero notifiquen, díganles a las personas, den la promoción de los departamentos. También a todas las personas que no son de Río Verde, que son de otros municipios, este, cada ayuntamiento, cada dependencia tiene su propio departamento de Migración y Enlace Internacional. Este, y también un saludo a nuestros compañeros y algunos amigos que están en Canadá, porque también hasta allá llegan río verdenses, también de San Siro, de Cerritos, es correcto. ¿Y ustedes también han apoyado en eso? Sí, a emigrarles le hemos ayudado como algunos y es. ¿Para? Para emigrar a Canadá. A Canadá. Bueno, pero algunos porque ya tienen el trabajo asegurado u otros porque tenían una oferta de trabajo y les llevamos a investigar. Muchas de las veces, vaya, conforme uno ya es más adulto, como que ya le tiene más aversión al riesgo y quiere ir a la seguridad. Y se han acercado al departamento para eso, para que les investiguemos si son ofertas reales de trabajo. Está bien. Y pues se hace toda la investigación vía la Secretaría de Relaciones Exteriores. Eso es bueno. ¿No me van a poder agregar mi visa? Claro, ahí los esperamos. Pero para Canadá, ¿no? A donde quiera. Muy bien. Para Canadá no necesita visa. Muy bien. Ah, eso sí. Por eso me la quiere agregar para Canadá. Ahorita, como se sabe, hubo por ahí un tema con las visas de trabajo. Sepan de que las visas de trabajo es al revés. Es un empleador de Estados Unidos el que contacta a la gente aquí. Que te pide. Es correcto, no es de aquí a Estados Unidos. Pero también hay que cuidar eso porque luego hay gente que se aprovecha. Bueno, pues como en todo, en la vida. Muchísimas gracias. Felicidades por el trabajo. Gracias. Estamos en contacto. Y por supuesto, ahí está la oficina en la calle Escandonca, en la esquina con Reyes. Es el Departamento de Migración y Enlace Internacional. Vamos a pausa. 9-9. Regresamos con más. ¡Gracias! ¡Gracias!